No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tu no estas La gente se hace nadie Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amar Si tu no estas aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tu no estas aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tu no estas aquí No se Que diablos hago amándote Si tu no estas aquí Si tu no estas aquí Sabrás Que Dios no va a entender Porque te vas Y me derramaré Mis sueños Si algún día No te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno? El paraíso No te vayas nunca ¿Y por qué no? No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí No te vayas nunca Si tú no estás aquí ¿Quién hizo un infierno? Si tú no estás aquí Gracias.